¡Aleluya, mi gente! ¡Mirá a los chavales de Caramelo! Y estamos en Rainbow Suicide ¿Cómo cojones se llama esto? GCPO ¿Pero qué cojones? ¿Estamos en Star Wars o qué? ¿Qué es esto? Vale, pues vamos a intentar hacer una cosa O no, joder, que me gustaría jugar este mapa Y si me matan de primeras, pues... ¿Cómo que no es bandifa? Que el tío me lo ha dejado tan sutilmente En fin, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo estáis? Estoy grabando este vídeo después de... Bueno, el mismo día que he grabado que si el diamante Un diamante me llora, no me acuerdo cómo habré titulado El vídeo anterior, pero bueno, vamos a ver ¿Qué tal, mi gente? Vamos a ver qué tal, seguimos aquí en casuales Porque, de hecho, estoy cansado de jugar siempre los mismos mapas Porque es ridículo, tío, siempre los mismos mapas ¡Qué puto coñazo! De verdad, que pisao Nada, pues estamos aquí, miren ¿Dónde estamos? GCPO, oficina de guardacostas, pero... ¿Cómo se llama eso, sí, tío? ¿Qué random, no? ¿Vaya sitio más raro que le han puesto? ¿Está donde se llama guardacostas de toda la vida? No, GCPO, oficina de guardacostas Ah, pero bueno, claro Igual es para diferenciar... ¿Esto estaba antes? Es que ni me acuerdo, la verdad ¿Esto estaba antes? Me refiero, ¿vale? O sea, explico Oh, me gustaría haberte la hecha de abajo Vale, vamos a intentar hacer un spawn kill, ¿vale? Aquí de esos que tanto nos gusta, mi gente Si no sale, pues oye, no ha salido La verdad Good luck ¿Dónde viene, no? Lo que me encantaba es este mapa, tío Vamos a ver quién encantaba Vale, ya ha muerto un nuevo muestro, perfecto Me ha aparecido todo por el otro lado, tío No entiendo a la gente cómo coge el spawn más lejano del punto, tío Vamos, bro Dale vida Ah, sí que están aquí, pero no ha... Ah, pero... O sea, ¿estaban FK o qué? Creo que están en FK Ah, mira, se entra por aquí Qué bueno, amigo Iba a ser tallado por ello Ok, ok ¿Cómo es de esas zapas? O sea, como hemos dicho pre-fire a las piernas, eh Porque se ve que era Bleach O sea, aparte porque... Estaba escuchando correr un escudo Digo, un escudo no corre tan rápido Digo, tiene que ser un Bleach Por fuerza Ahí va ¿Dónde, dónde, dónde? En el pasillo Ok, ok En el pasillo En el pasillo, bro Ahí, ahí, ahí ¡Tachaca! ¡Para tope, para tope! Te voy a mirar que se embalaje, tú Ahora te he cuidado bastante ¿Es español, tú? Ahí es Buena ¿Soy todos españoles? No, solo yo Ah, vale Bueno, sí, claro He entendido el on me En plan, está conmigo Está conmigo, la verdad Pero era muy españolizado, la verdad Era como cuando yo hablo inglés En plan, madre mía Si no te más que eres español Que vamos ¿No pasa vosotros eso? Que habláis en otro idioma Y es en plan de Madre mía Si este de al lado mía O sea Si quiere hacer guiri Y no pasa ni vamos Ni por cacereño, bro El paciencio es este Vale Vamos a ir Bueno, para que la gente no sepa Cáceres es una localidad Pues eso Una comunidad Que está justo encima de Badajoz ¿Vale? La comunidad que está aquí Aledaña a nosotros Ah, que es ataque ahora What the fuck No me acordaba tú No sé Que esto es ataque defensa Ataque defensa Pues Fuce Si no he cogido Fuce Pues si le he dado Ivana Pero que cojones Que demonios Que demonios es esto LP Vale, el LP creo que es el español No lo sé Creo que sí What the fuck Creo que le he dado Ivana Pero igual se me ha quitado el tiempo Antes de Bueno, se me ha acabado el tiempo Antes de darle Pero bueno Esto se llamaba Servidores Servidores creo que se llamaba esto Porque mapas era esta posición Arriba creo que servidores No me acuerdo Esta de que se llamaba mapas Vale Pues lo he dicho Era una zona pues Oficina de mapas Es por eso Vale, tenía abierta trampilla Creo que sí que eran servidores Vale, han puesto un mute ahí No voy a pasar A ver si me muteo aquí Casi Vale, lo que no sé Para dónde voy a salir Vale, perfecto Me pica nariz Ah, me pica mucho nariz La verdad Eh Pataco Me he quedado atascadillo Vaya, por Dios Toma por saco de España Ah, ha sido allí Ay, mira Carita triste Qué penita, mamá Vale, pues ya está Ahora sí que sí Vamos para adelante Ah, pero no la han matado allí ¿O no? No la han muerto, chavales Vale, están arriba del todo O sea, la verdad es que para fuce aquí Es una muy buena opción Lo malo es que me escuchen Vale Mucho silencio, chavales Silencio Me van a matar A tope, bro A tope, a tope Vámonos Vámonos A tope Se futa Ahí Yo de herida He tirado a alguien Ahí estamos A tope, bro ¿Sabes que se dice que esto? Que a tope Claro que sí Como valiente Qué buena esa, bro Está afuera, tú Maverick, go inside, please Vale, bro Que está afuera Go inside, go inside, Coco ¿Cómo suena? ¿Has visto cómo suena? ¿Te ha bugueado el fuce? Me refiero al disparar A ver si se escucha igual No, aquí no se escucha igual Se escuchaba como taponado, ¿verdad? Qué raro Qué extraño Qué raro Vale, pues vamos a defensa A ver qué posición nos toca, ¿no? No sé Esto no se puede elegir, ¿verdad? Punto de partida No sé, la verdad es que me encantas Además así, no sé Me encuentro bastantes españolas aquí Son majos Bueno, el que me encontré No sé Aunque no ha dicho nada el chaval, ¿no? Pero bueno ¿Dónde vamos? Perdón Vale Sí, creo que el CC P3 En plan No, no sé qué coño, la verdad Es IP3, P2 y tal Sí, son las plantas Pero el CC GC Huerta costas No sé Huerta costas No sé qué carajos es ¿Dónde es esta final? Pulse Pues pulse, chaval Vamos con pulse, claro que sí O sea, no sé muy por qué Esto es ¿Cómo se llama esta posición? No la he visto Yo la llamo servidores Bueno, casi todo el mundo la llamaba servidores Es... Ah, no, esto es mapas No, no, esto es la zona del medio Vale, vale, mapas Mapitas Pues... Ahí está Buah, este mapa es una locura Para hacer spawn kill Y para saltarle Y hacer rotaciones y todo No, locurita, bro Por aquí no sé Por aquí no sé si se sigue Podiendo saltar No lo sé Por esta sé que sí Nunca he cogido a... O sea No suelo coger yo a pulse En este caso Pues lo hemos logrado Iba a cargarme a mozzi Pero no Vale, pues vamos a defender arriba Me gustaría que rompiese la trampilla Lesión, ¿puedes romper las trampillas? Vale, rompe si quieres la de servidor O la que tú quieras Venga, o la que quieras Vale Eso me hace pensar Sí, sí, vale Guay, guay No, no, perfecto Aquí me podría haber hecho la rotación Ya que él no tiene Me están llamando a la puerta En plan, a la puerta de mi casa Por eso estaba llamando a mis perritos Frodo Pero bueno, ya Sería importante llamar a Como están haciendo ahora Dos veces Vale No se asoma nadie Ah, coño Yo no soy Bueno, hace mil años que no cojo pulse Pip Pip Cane verde, tío Están aquí atrás, tú Enchufa, enchufa Lingo mío Uy, ¿qué es este, tú? Ay, ¿qué cojones? ¿Pero cómo me han plantado aquí, tío? Mira, atentos, eh No se puede ser ¿Qué es este, tío? Oh, the fuck Se me mata Se me mata Se me mata a mi hijo Se me mata a mi hijo Está aquí, tío Cajo la puta, tío Estaban todos en las ventanas Hostia, ¿te puedes creer Que estaba yo en esa parte de las ventanas Y no he visto una mierda, tío? Ah Ah, o sea Que han entrado por la zona What the fuck ¿No está reforzado a la derecha, o qué? A ver Nah, no voy a dejar de verlo Me cago en la hostia Qué mala Qué mala, bro Ah, no, no Iba a decir, digo Gente, digo Si le he pegado dos porrazos a la ventana ¿Por qué no me ha dejado saltar? Es que a esa no le he pegado yo Ese ha sido el vigil, tío La madre que lo parió Y nada, la trampilla El C4 de la trampilla Era el baiteo, ¿vale? Pasa que Si intento salir por la ventana Y no me puede saltar Pues un poco fail, la verdad Vale, pues ¿Con qué he ido antes? Confuce Ahora podría irte mi confuce Aunque Como una A Seguro que no hay nada No sé, la A Es que es No sé Vamos, la estoy cogiendo últimamente Porque nunca la utilizo, la verdad Y además Vosotros decís que yo soy main A Y la verdad es que No, realmente no O sea, hace mucho, mucho tiempo Que no utilizo A Mucho tiempo, la verdad Pero mucho, mucho Y fíjate Dejé de usar A En el momento que Que no sé Que la usaba para todos los vídeos No, no la usaba para todos los vídeos Pero sí que es cierto que Como era mi mejor personaje O mi personaje preferido Pues dije Tío, en casi todas las partidas Juego con ella Voy a usar a todos Y es lo que hago siempre, ¿vale? Usar a todos ¿Qué pasa? Que por esa regla de 3 De siempre uso a esta Entonces voy a dejar de usarla Voy a coger a otros Voy a utilizar a otros Ya he dejado de usarla ¿Dónde está? Vale, mismo que nosotros Mapas Diré que han entrado No por las ventanas Sino por la zona de Es que no sé Esa zona de verdad No sé cómo se llama La verdad La zona del pasillo Porque escuchan Una apertura Y han entrado Nosotros como somos Unas máquinas Pues estamos más ahí Ah, es mi hermana Que ha venido O sea, estaba escuchando Es mi hermana Porque se ha ido de vacaciones Al Valle de Jerte Y habrá venido ya Por lo que sé Pues bienvenida, sister Se ha ido unos días Así de vacaciones Vale, vale ahí mi hermana Perfecto Mi hermana tiene ahora Una tienda ¿Vale? Que es de No sé Se llama Regalos de Caramelo ¿Vale? Sí, Regalos de Caramelo Por si alguien lo quiere buscar En Instagram y tal No sé Solo hacen vías aquí en España Pero bueno No es que está guay Dale, bro Dale Este va a salir por aquí, ¿verdad? Dale, bro Bleach Toma ¿Se me salta este? No Está en la escalera, tío ¿Qué cojones? ¿Pero qué hace, compañero? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a saltar? Sáltame, hostia Sáltame ¡Ten huevo! ¡Ten huevo! ¡Ten huevo! No salta ¡Sí, salta, salta! ¡Que salte! ¡Que salte! ¿He visto algo ahí? ¿No? Twitch no muera Por la wewe Fuck Vamos a tener cosita Vale, no hay nada Vale, eso es para romper What the fuck No voy a caer la puta explosión, tío Los cojones Ah, ¿y la cámara esa, tío? ¿Y el diffuser? ¿Pero qué cojones? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale, mira Tú, me ha ido No hay nada Nada Vale ¿Dónde coño ha muerto el chaval, tío? Me estoy recondiendo ya todo el mapa Y aquí no hay nada What the fuck Pues nada, chavales Aquí Una vueltita por la noche alemana ¡Ja! ¡Qué extraño, tío! ¡Ay! Quiero ¿Cómo cojoneamos este tío ahí abajo? What the fuck Ah, se ha muerto aquí, chaval Pues para arriba, chaval Vámonos Para arriba No sé cuántos llevaré Iba Iba en dos Tres Creo que va en cinco Venga, Iku Que llevas aquí dos horas Vamos, chaval Oh, me le va a cargar el cuchillo Me le va a cargar el cuchillo Yo llevo en PP Muy buena partida, chavales Pues bien hecho Le voy a haber tirado la cagadora Pero le digo No, tío Me huye Espera Una mala suerte Nueva ranquez Suerte, compañero Fin, chavales Un placer Un buen aserce No, nos vemos En el siguiente video Un minuto No, hombre No me voy a hacer eso No vemos Adiós Lo he hecho Me gusta jugar No sé, últimamente O por lo menos hoy Me apetece jugar casuales Así que tendréis vídeos A lo largo de la semana La verdad Fíjate los puntuazos que me dan ¿Me habrán dado esto? ¿Me habrán dado un FAPAC? No, creo que no Pero bueno Y tampoco me cago en la hostia Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!